Si te ha gustado el vídeo, se ha gustado el vídeo de la pantalla del vídeo, pues seguro que es el vídeo de la pantalla de video. ¡Si te ha gustado el vídeo! ¡Si te ha gustado el vídeo, ya no os he gustado la lessen! ¡Gracias! ¡Sú Cana! ¡Sú Cana! ¡Suscríbete!